Hola gente linda de YouTube que he clickeado para ver este video Mi nombre, por si es que no lo sabes Es Valeria Salvedra, tu mamacita Hoy día, lo que tengo planeado para este video Es probar unos deliciosos dulces peruanos Estaba enfocada, no sé Unos pensén maravillosos Que me han recomendado Lo tienes que explicar, pues Cuál es el hecho de probar los dulces ¿Qué tal? He visto que está bien la moda ¿Vas he visto que hay una broma o no lo que? He visto que... Dilo que tú quieras, eh, tú eres la YouTuber Mmm, está bien Bueno, he visto que está en la moda desde hace mil años O sea, ya no es una moda De probar dulces de otro país Pero pensé ¿Por qué no puedo probar dulces de mi país? Así que bueno, sin decir nada más Vamos a comenzar Dulces que obviamente nunca en mi vida he probado ¡Chistris! Ok, no es peruano Otro dulce, por favor No es peruano, lo googleé y es venezolano ¡Free papas! Fabricado y envasado por Snacks América Latina Producto peruano ¡Producto peruano! No se enfoca, pero producto peruano Unas papitas No me pagues también de copitas Entonces ahora sí, vamos a probar la primera papita Como se habrán dado cuenta, tiene una forma ondulada A ver, espérate, espérate No se enfoca, no se enfoca, mi amor Espérate, espérate Mira, mira, soy como una de esas de maquillaje Ya, no importa, pero ustedes entendieron Sí, sí, sí De 1 al 10 le pongo un 6 ¿Y esto sin un papá? No, ya estoy toda 1, dije Toma todo, mira Siente dulce, por favor Putita Dime un número Número 1, 7 Amor, la verdad no me gustan las casinos Pero pensé que nunca había probado esos dulces Ah, vamos a probar ese dulce desconocido por mí Vamos a probarla Lo pongo un 3 y medio ¿Qué? Recaminamos de la casino 3, 3, 3 Dice Cuacua Cuacua mini A mí me parece igual que el anterior Casino se llamaba, ¿no? No, póker Ay, amor, nos lo vendieron vencido Está así frío ¿Qué? ¿No te lo habían traído de Perú? Ah, es cierto, con razón Seguro que como me lo trajeron desde Perú Se venció Esos perranos 2, 3 Dime un número 2 7, 7 Que no tan cerca ¿Qué ha tenido cocua? Maní salado Vamos a ver, ¿de qué trata este dulce peruano? Es un cacahuete Parece un cacahuete Oye, ¿qué es mi chiste? Lo acabo de decir en hace un segundo Carrazón ¿Crazón qué? Carrazón lo pensé Estos peruanos cocinan delicioso Les doy un 7 ¿7? Un 7 ¡Ay! Pruémosle a la tejita Y ahora otra Ya otra Ya está Vamos a la comida Les doy un 7 Un rico 7 5 Doña Pepa Vamos a probarlo Me sabe a milagro Neamorado Le pongo un 7 Dime otro número 10 10 No, tíralo bien, tíralo bien ¿Qué es esto? Toma, liso ¡Ay! ¡Ay, princesa! Aparentemente es un chocolate peruano Vamos a abrirlo ¿Y de qué país eres tú? ¿Yo? Ajá Uy, no lo sé Eso tendría que... No sé ¿De qué país eres? Bueno, yo no soy peruana Yo tampoco Somos de Arequipa Vamos a probar el princesa ¿Qué? No, gracias Te doy el... ¡Ah! No, quería Pues tú el princesa Te doy la ventana de la señora Oye, ¿dónde llegó un dulce peruano? Le doy un 8 Estos dulces peruanos Los voy a guardar para mi casa en Arequipa ¿Quién diría que los dulces peruanos harían tanta risa? Obvio ¿A qué dice doña Pepa? Se compieron de la doña Pepa de acá Es un turrón, pues Seguro es su edición especial Ah, un turrón de edición especial Claro ¡Mira ese turrón! Eso huele a su chocolate No, este es un turrón O sea, el peruano no se equivoca Menos las doñas ¿Este cómo se come? Así ¡Mmm! Se rompió el diente ¡Mmm! ¡Qué rico! Oye, pero ¿te sabe de ron o no? Mmm, no ¿Entonces qué es? Estoy bien feo ¿Cómo se come eso? ¡Ore! ¡Chairada! ¿Cómo se comerá este dulce peruano? Puntaja de doña Pepa Por si no recuerdan Porque yo no Es un 7,5 Y esta charada Es un 7 7, número 3 Esto se llama chifles Mmm Le doy un 9 ¡Eh, chiquis! Último, pero no menos importante Pásenme, pásenme Número Primero, último ¡Wow! Inca cola Me han hablado de esta maravilla Por mucho tiempo Todo el mundo me dice Que sabe a... A plátano No, me han dicho que sabe a chicle Pero a chicle de plátano A chicle de sabor original Yo a esta le doy su 10 ¿No has probado nunca esto? Debería Es un buen refrescante Peruanos Esos peruanos Haciendo cosas maravillosas Espero que les haya gustado muchísimo El video que les traigo aquí hoy día Me hubiera gustado grabar más Pero es que tenemos que salir Porque tenemos clases de personas con clases Y... Eso ha sido todo Los quiero mucho Un besote Saben que me pueden seguir Todas mis redes sociales Si quieres Es mentira Te sigo obligando Bye Cuídate momosita